Hola, les voy a streamar a ustedes más tarde cuando me desperté. Pero esto no la asustó y una década después y contra todo pronóstico, Lana del Rey se ha establecido como una estrella de rock genuina que canta con Miley Cyrus y Ariana Grande y aparece en portadas de revistas junto a Elton John. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lana del Rey antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video desde hace mucho tiempo y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Elisabeth Woolrich Grant, mejor conocida como Lana del Rey, nació el 21 de junio de 1985 en Manhattan, Nueva York, en donde sus padres Robert y Patricia Grant tenían trabajos en el mundo de la publicidad, muy al estilo de Mad Men. Pero cuando Elisabeth tenía un año, sus padres dejaron sus trabajos y se mudaron a Lake Placid, una pequeña villa que se encuentra ubicada en el condado de Essex. Ahí su padre comenzaría su propia empresa de muebles, entraría en bienes raíces y luego se convertiría en un exitoso inversor en nombres de dominio web. Y su madre se convertiría en profesora de secundaria. Elisabeth tiene dos hermanos menores, Caroline y Charlie Grant. Los Grant eran una familia católica con dinero que siempre había tenido interés en la música. De hecho, como muchos otros cantantes, Elisabeth empezó a cantar en el coro de la escuela y en la iglesia. Cuando tenía 14 años comenzó a juntarse con gente mayor a ella, comenzó a sufrir depresión y desarrolló una severa adicción al alcohol. Es por eso que al cumplir los 15 años, su padre decidió enviarla a Kent School, un internado privado en Connecticut. Hablando de esta época, diría... Y se fue a vivir a Long Island con sus tíos. Ahí se ofreció como voluntaria en albergues para personas sin hogar y en centros de rehabilitación y consiguió un trabajo como mesera. De hecho, en una entrevista que le hizo MTV en 2012, dijo... Sí, me encantaba. Todos siempre dijeron que era una gran mesera. Un año después, se mudó a Nueva York y comenzó a estudiar Metafísica, que es una rama de la filosofía, en la Universidad de Forham, en el Bronx. Y fue en esta ciudad que empezó a interesarse por la literatura clásica y el cine de época. Algo que después influiría en el estilo de su carrera. Su tío fue quien le enseñó a tocar la guitarra y ella usó los cuatro acordes que conocía y escribió tantas canciones como pudo. Y una vez que se sintió lista para cantar frente al público, Elizabeth decidió presentarse en diversos clubes de Brooklyn, con la intención de ganar su propio dinero. En 2005 grabó un álbum de siete canciones bajo el seudónimo May Jailer. Y el 25 de abril de 2005 lo registró bajo el nombre de Elizabeth Woolrich Grant en la oficina de derechos de autor de los Estados Unidos. A finales del mismo año y principios del 2006, grabó otro álbum titulado Sirens bajo el mismo seudónimo May Jailer. Pero este no se filtró en internet sino hasta mayo de 2012. En 2006, Elizabeth realizó su primera actuación para el Williamsburg Live Songwriting Competition bajo el nombre de Lizzie Grant. Sin embargo, aunque no obtuvo el primer lugar, conoció a Van Wilson, uno de los representantes del sello independiente Five Points Records. A Van le gustó lo que escuchó, así es que en 2007, un año antes de que ella pudiera graduarse de la Universidad de Fortham, la compañía discográfica le ofreció un contrato que obviamente aceptó. Utilizó la primera parte del pago y se mudó a un parque de casas rodantes en Nueva Jersey. Ahí fue donde empezó a perfeccionar su álbum debut Kill Kill, el cual salió en octubre de 2008 solo en formato digital. Lizzie, como era conocida en ese momento, decidió que quería cambiar su nombre artístico por uno que fuera más atractivo, ya que ninguno de sus eudónimos pasados que eran Sparkle Rope, Jump Queen, Lizzie Grant o Mae Jayler eran adecuados para la nueva imagen que quería proyectar. Fue en ese momento que cambió su nombre a Lana del Rey, el cual es una combinación ya que sacó el nombre Lana del nombre de la actriz Lana Turner, quien era un importante símbolo sexual en los años 40, y del Rey de su marca favorita de autos, Ford del Rey. Cuando le preguntaron acerca de este cambio, Lana contestaría, Simplemente pensé que era extraño haber nacido en este lugar geográfico y tener un nombre que no elegiste e ir a la escuela por 23 años. Era simplemente increíble para mí, así es que creo que al elegir ese nombre me estaba convirtiendo en quien soy yo, ¿sabes? No estaba relacionando con la música, era solo parte de mi vida. El 4 de enero de 2010 salió el que se considera su primer disco de estudio, Lana del Rye, a.k.a. Lizzie Grant. Este también es el primero en salir publicado bajo su nombre artístico actual, aunque apareció mal escrita en un principio. Ahí la podemos ver con el cabello teñido de rubio y una apariencia mucho más retro. Pero al poco tiempo la cantante exigió que sacaran su álbum del mercado porque no estaba del todo satisfecha. Una vez que el álbum fue anulado, Elizabeth se pintó el pelo de café, le pidió al sello que vendiera todo su material, renunció y se fue a escribir a Londres. En Londres fue realmente donde nació Lana del Rey. Ahí se centró en la composición de canciones, una de estas canciones que escribió la tituló Video Games porque tenía un novio al que le gustaba jugar Wow. Ella había comenzado a hacer videos usando iMovie, mezclando segmentos que autogrababa con su cámara web y clips de YouTube y así fue como creó el video musical para Video Games, el cual subió a su cuenta de YouTube el 16 de octubre de 2011. Este video se volvió un éxito, fue utilizado durante una de las escenas más importantes de la serie de televisión Ringer. También apareció en la serie norteamericana Gossip Girl y fue nombrada como la mejor nueva canción por Pitchford Media. Y Polyda Records e Interscope le ofrecieron un contrato discográfico. Actualmente el video tiene más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Después de esto solo fue cuestión de tiempo para que Lana se convirtiera en una de las artistas más reconocidas del momento. Obtuvo varios premios y el reconocimiento de la crítica. Su estilo musical llamó la atención del público, quien la vio como una artista alternativa. Pero esta llegada al éxito no estuvo libre de controversia, ya que mucha gente del medio comenzó a especular acerca de que la imagen de Lana había sido creada y que su papá le había metido dinero a la carrera de su hija. Además de que muchos criticaron el hecho de que dejara de ser Lizzie Grant para convertirse en Lana del Rey. Como si pasar de usar tu nombre real a tener un nombre artístico fuera algo malo. A la gente a veces se le olvida que muchos artistas han hecho esto y no es como que Lady Gaga realmente se llame Lady Gaga. Además, si Elizabeth se dio cuenta de que como Lizzie Grant no funcionaba, no tiene nada de malo reinventarse y buscar algo que funcione. Y Lana del Rey funcionó. A pesar de las críticas negativas, ella siguió trabajando y en enero de 2012, dos semanas antes de sacar su álbum Born to Die, se presentó en SNL. Uno de los shows más populares de la televisión estadounidense y su actuación la volvió a poner en los encabezados de las revistas de chismes, ya que muchos la calificaron de lamentable y hasta le hicieron una parodia. Dos semanas después de su presentación en SNL salió su álbum, el cual fue muy bien recibido. Este álbum incluía canciones como Born to Die, Blue Jeans y Summertime Sadness. La popularidad de este álbum fue tan grande que vendió 77 mil copias en Estados Unidos, alcanzó la segunda posición en los Billboard 200, llegó al número uno en ocho países y fue el quinto álbum más vendido del año. Lana ganó un premio a Mejor Artista Alternativa en los MTV Video Music Awards de 2012 y un Brit a Mejor Solista Femenina en 2013. Lana también sacó un EP llamado Paradise que tenía canciones como Ride y Blue Velvet y el video musical fue un proyecto colaborativo con H&M y este EP fue nominado a Mejor Álbum de Pop Vocal, aunque no ganó. Pero se llevó un Grammy a la mejor grabación remezclada no clásica con Summertime Sadness. En abril de 2013 publicó la canción Junk and Beautiful que formó parte de la banda sonora de la adaptación cinematográfica de The Great Gatsby y a finales de ese año estrenó un cortometraje llamado Trópico basado en la historia bíblica del pecado y la redención. Ultraviolence, su segundo álbum de estudio como Lana del Rey, se publicó en junio de 2014 y debutó en el lugar número uno de las listas en 12 países. La canción West Coast fue su primer sencillo y debutó en el lugar número 17 de la lista Billboard Hot 100. Después de esto Lana se puso a trabajar rápidamente en su tercer álbum de estudio y el 18 de septiembre de 2015 sacó Honeymoon, el cual tenía canciones como High by the Beach, Terrence Loves You y Music to Watch Boys 2. Muchos críticos lo definieron como su mejor trabajo, el más auténtico y el más elaborado hasta esa fecha. Un año después, en 2016 publicó Lust for Life, su cuarto álbum de estudio, el cual la consolidó como una de las artistas más prometedoras de la actualidad y le consiguió otra nominación a los Grammy de 2018 a Mejor Álbum de Pop Vocal. En enero de 2019 anunció el lanzamiento de su quinto disco Norman Fucking Rockwell, el cual salió al mercado el 30 de agosto de 2019. Este álbum tiene sencillos como Hop is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, but I Have It y Penis Bitch. Y hasta el momento solo ha recibido buenas críticas. A lo largo de su carrera Lana del Rey ha demostrado que es más que solo una cara bonita. Su perspectiva y su estilo la han convertido en una artista única que ha demostrado su talento como cantante y como compositora y el hecho de que no teme explorar su lado oscuro ha hecho que cree cosas diferentes, visualmente atractivas y artísticas. Y ha logrado que la veamos como un icono moderno que nos recuerda a artistas de otras épocas. Y el resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende Lana del Rey porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. También suscríbanse al canal, prendan la campanita y todas esas cosas que todos pedimos. Y pues ya, nos vemos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!